Nuevo video, recompensas de Serie A, jugamos con una escaloneta, jugamos con las mejores cartas disponibles de argentinos en Ultimate Team, como están viendo acá, este equipo fue el que armé, un equipo con muchas limitaciones, más que nada por el momento que se encuentra Ultimate Team, donde hay un montón de cartas y costó mucho, pero aún así conseguimos en el último partido las 14 victorias. Van a ver un resumen de mis recompensas y van a ver un montón de recompensas con el largo del directo donde todas las noches estoy y te invito a que te sumes, me compartieron en SharePlay y hay algunas cartas que realmente son una verdadera bomba. Triple Rojitos Serie A, me gusta, me encanta. ¿Alguno que le guste más que otro, amigo? Y con un Tonali me conforma. Con un Tonali se conforma. Vamos en busca de ese Tonali. Bueno. ¿Calhanoglu? Skirnia. Vamos con acá. Casi le dijo a Calhanoglu de una. Y es verdad, si vos querés un Kulibaly, un Skirnia, bueno, no está tampoco tan mal. Y a ver, le damos acá a ver si completamos este pedido, por favor, y es por un Tonali. Tonali, Tonali, Tonali. ¡Bueno! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! Muchos enojos en el FUT Champions sirvió. Bueno, ¿viste? Sirvió, sirvió. ¿Cuántas wins metiste? Hice rango 5. Rango 5. No tengo idea cuántas victorias son, pero bueno. Chicos, ritmo, tiros, pase y regate, no tiene sentido esta carta. Hola, señor, ¿cómo andás? Bien, 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 bien. Todo en orden. ¿Usted? Bien, acá ando. Bien. Todo tranquilo. ¿Terminó recién eso? No, ayer, pero bueno. Como no prendiste, entonces le lo banqué hasta hoy. No, vos sos crack, matata. Vos sos crack. Vos sos crack. Vos sos crack. ¿Estamos para darle? Y mandale nomás. ¿Le mandamos balín? Escuchame, uno que me firmes. ¿Uno que me firmes? Y... Julivali. Julivali, cuadrado. Bueno, o sea, menos mal que uno que me firmes como onda. Uno cumplidor. Me nombra todo top tier. A ver, acá. Atención, ¿eh? Atención, ¿eh? O si no, media, de última. Bueno, Julivali, bien. Another day in my office. Chicos, otro día en la oficina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Probablemente sea lo que el 90% de la gente quiere. Tonali y Kulivali. Kulivali, Dybala. Tonali, Dybala. Triple touch de la serie A. Te pido, por favor, y Sport. A ver, triple touch de la serie A. O sea, usted metió 16. Sí, 16. Está sobrado. Este está sobrado. No me la contes. Y lo que estaba pidiendo, ¿viste? ¿Usted estaba pidiendo cuadrado? No. Había dicho Kulivali cuadrado. Bueno, pero la verdad que... Medio flojo el sobre, ¿no? Y ya nos vamos muy... O sea, Bremer tendría que estar. Y Mike Mann será el otro. Mike Nano. Mike Nano. Toma, dos, cuatro. Mucha suerte, amigo. Muchas gracias por este rango uno. Terrible bicharraco. Vamos a meter en una bomba. Bueno. La primera bomba de la noche, yo creo que lo tenemos. No es Silvio Immobile. Es Kulivali. Sí, sí. Kulivali, Kulivali. Vamos con Kulivali. Atención. Pero pasa que Militavo es muy bueno. No sé si lo va a usar, pero... Pero igual está bien. O sea, vamos a usarlo. Mínimo habría que probarlo. Sí. Bueno, elegimos acá para SBC. Sí, sí. Para SBC. Black Hole. Estamos. Atención, chicos. Atención. Y a ver acá. Yo quiero un Dybala. Quiero un Dybala. Sueño con un Dybala. Y me voy a quedar con... A ese me sirve. Pero... Sí. Tonali, ¿no, maestro? Tonali, sí. Sí, cerrado. Vamos con Tonali. Caso cerrado. Muy lindos rojos. Chicos, no sé ustedes qué piensan, pero creo que a diferencia, ¿sí? Creo que a diferencia de otras semanas, los rojos están siendo más generosos. Hermano, pack de triple tots de la serie. Le pido, por favor, un rango 1 merece una bomba. A ver, EA Sports. Te pido, por favor, EA Sports. Lo mejor de Verardi es su media. Lo mejor de Verardi es su media y que debajo pueda haber otra chanchada de hermoso. Tonali es 95, ¿no? Tonali podría estar adentro. Sí, Tonali es 95. Y Dybala podría estar adentro. ¿Y Dybala no es 95, chico? A ver qué hay adentro. Sorpréndame, EA Sports. Teo podría estar adentro. ¿Sabés que va a haber algo rico? La puta que te parió. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, por favor. ¿Cómo vos? Y así se hará. ¿Eres un pelotudo? No, perdón, perdón, perdón. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, 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 bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Doble touch de Serie A. Ya tiene Mbappé. Yo quiero imaginar que el Leao no le va a tocar. Leao, es imposible que le toque Leao. Ya le toqué Mbappé. Yo con Julián y estoy feliz. Bueno, cuadrado me sirve. Cuadradito. Y atención. Atención, atención, atención. Segundo rojito de la semana sería, a ver, a ver, a ver. Atención, eh. Bien. No, te amo. Te amo. No, te amo, Berto. Es que vos sos el game changer de la gente, por eso, boludo. ¿Querés que te sea sincero? Me amás. Te juro que te detesto, te detesto, o sea. Me amás. No. No puede ser el ojete que tenés. No, no puedo. Segunda semana consecutiva, segunda semana consecutiva donde te toca el mejor de la semana. Pero vos sos el game changer de la gente, boludo. ¿Vos estás acostumbrado a esto? Ya sé, ya sé. Another day in the office, chicos. Another day. Recompensa de mis rojitos, te pido, por favor. Yo quiero a Tonali. Yo quiero a Tonali. Y quiero también a Kulibaly. Si me toca Tonali, Kulibaly, yo el próximo FUT Champion, meto un Serie A. A ver qué me toca, hermano. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo voy a elegir acá. Yo voy a elegir acá. A Milinko. Yo voy a elegir a Milinko. Quiero probar a Milinko, no, ven. A Milinko lo quiero probar. Acá te pido, por favor, y Sport, una chanchada. A Inid. Acá lejano. Bueno, amigos, llegó el momento. Triple Tots, Serie A o Superliga Turca. Ojalá metamos... No sé, algo, algo, uno. Uno rico y sabroso. Te pido, por favor, rico y sabroso. No se olviden de darle like. No se olviden de suscribirse, que quiero llegar al millón de seguidores en YouTube. Y falta, pero estamos ahí encaminados. No se olviden dónde me pueden encontrar absolutamente mínimo todas las noches de los 7 días de la semana. Mínimo en 5 me van a encontrar, ya saben dónde. Los espero. Y estos son mis Triple Tots. Recompensas de Serie A. Te pido, por favor, ir. A ver. Te lo firmo. Te lo firmo. Te lo firmo. ¿Cuánto vale este? Te lo firmo. ¿70K? ¿Cómo 70K, chicos? ¿Cómo 70K? Me quiero agarrar a piña, hombre, pero ¿cómo es? Yo pensé que valía medio palo este. ¿En serio 70K? A ver que da compañía y se vienen dos de Liga Turca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto, chicos? ¿Está bugeado? ¿Alguien sabe si eSport notificó que hay un problema en los sobres? ¿Qué es esto, chicos? 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 ¡Gracias!